¡A tierra! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A los dos posteros! ¡A! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A la tierra! ¡A tierra! ¡A la tierra! El Señor es contigo, bendita mujer, entre toda la mujer, entre toda la mujer, Y en ti no es el juro, pero bien es el juro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.